Bienvenido a Patitas Viajeras, antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Patilovers, yo soy Manchas y en esta oportunidad te contaré un poco sobre las leyes de protección animal que existen en Venezuela. Hola Patilovers, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado Patitas.club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, parques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. ¡Te esperamos! Es un hecho que durante los últimos años en muchos países se han reforzado las leyes de protección animal y tras ello cada vez es más común que las personas se atrevan a denunciar casos de maltrato para que los responsables sean penalizados adecuadamente. Seguramente todo este rato has mantenido la duda, pero sí, por suerte es una excelente noticia decir que Venezuela también pertenece a la lista de los países latinoamericanos que han intervenido en pro de incrementar la seguridad de los animalitos. Además de las muchas organizaciones o fundaciones que brindan sus servicios en apoyo de los animalitos que atraviesan dificultades, legalmente existe la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio aprobada en el año 2010. Como en la mayoría de los países con este tipo de leyes, las penalizaciones dependerán de los niveles de maltrato que se comprueben en cuestión. Dentro del Código Penal de Venezuela también se encuentran artículos relacionados a este tipo de denuncias que se pueden llevar a cabo en fiscalías municipales y en oficinas de atención a la víctima del Ministerio Público. Es importante tener en cuenta que para que las denuncias sean procesadas deben ser serias y respaldadas, preferiblemente con pruebas o testigos. En los últimos meses también se ha dejado en evidencia que las denuncias públicas a través de redes sociales también consiguen atención y a través de los procedimientos adecuados y amparados por la ley, se ha logrado capturar a responsables de casos de maltrato animal en Venezuela. Así que puede ser una opción para alguien de dicho país que sea testigo de un lamentable hecho en contra de un peludito. ¡Qué bueno es aprender! Y la verdad es que mi estancia en Venezuela me fascinó, porque no solo es un país lleno de gente buena y muy trabajadora, también comprobé que hay muchas redes de apoyo a los animalitos aún en las dificultades y eso vale la pena reconocerlo. Una lección de que siempre los buenos somos más. ¿A qué destino te gustaría que viajara la semana que viene? Déjamelo en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, por favor compártelo con todos tus amigos Patty Lovers. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta el próximo viaje! ¡Gracias!